Amigos que tal, como están, bueno quiero compartirles este vídeo, es mi último día aquí en Egipto y ahorita estoy cruzando uno de los puentes que cruza el río Nilo, como se están dando cuenta, ahorita pues tenemos la dicha, tenemos la oportunidad de cruzar el río Nilo pues es impresionante, es una gran fortuna de estar aquí, pues quiero compartirles, va a ser breve, va a ser corto este vídeo pero con todo corazón les quiero compartir, así que vamos a continuar con el vídeo Bueno, como les estaba diciendo, pues estamos cruzando, allá va Carmen, ella siempre distraída bueno, te voy a decirles de que ella ha salido algunas veces en los vídeos, ella es mi esposa pues igual, ella disfruta de estos viajes cuando salimos y pues como les digo, miren, estamos cruzando el puente, su puente largo tendrá más o menos como 200 metros entonces es impresionante ver cruzar este y estar aquí viendo una maravilla uno de los ríos más famosos del mundo y pues estar aquí es una bendición, es algo único, es una experiencia impresionante me da mucha curiosidad de ver a mucha gente, vean cómo están nuestros amigos aquí no sé por qué están así, para que no me digan nada, dejaste de estar grabando porque ahí están unos policías y lo que me da curiosidad, estos son los amigos que tenemos por acá no solo hay uno, hay unos cuantos y la otra cosa que les quería compartir es de que aquí los carros pues como que no tienen un orden como que no tienen, hay muchos policías, ya les había dicho en un vídeo pero se ve mucho esto, pasan a cada rato los policías, es una locura a medianoche, en cada cinco minutos estás escuchando un policía y hay mucho ruido, hay mucho ruido en esta ciudad escuchen no llevan un carril como en otros países conocemos de que llevan un carril y que está pintado pues aquí no, el que se pone las pilas pues sí, pasa estas mujeres se visten así como ella pues según tengo entendido de que cada vez que salen de casa pues se visten, se visten de negro no porque están de luto sino que es una, es la cultura siempre portan este vestimenta se cubran todo el cuerpo, este, con el pelo negro, con el vestido no sé cómo se llama eso pero, pero si se tapan la cabeza solo dejan el espacio para que puedan ver pues esta mujer que va por aquí pues es, pues tiene la cara descubierta ya había visto en Israel porque también estuvimos viajando por allá el año pasado estuvimos en Dubái en este año y en este año en este año una y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.